Bueno, pues continuamos con mucho más en esta emisión de Noticieros Expresa TV, sobre todo disfrutando de estas novedades que nos trae esta Hannover Mese 2024. Froilan Salas que nos está acompañando el día de hoy. Ya lo estábamos platicando ahorita, hace unos instantes, pues prácticamente de todas estas novedades que nos está trayendo esta feria de esta industria 4.0. ¿Cómo le ha parecido? Principalmente bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto enorme estar compartiendo estos micrófonos y es extraordinario. Es un tema de la continuidad de la política pública. Esta es la sexta edición que tenemos aquí en León. Una vez que sale de Alemania, se viene y anida a León, donde ha encontrado este ecosistema, estos jóvenes, estos empresarios y empresarias que están ávidos de conocer la innovación, de conocer los avances tecnológicos para poderlo implementar, siempre con una visión hacia la sociedad, hacia mejorar la calidad de nuestros colaboradores en su ambiente laboral, siempre pensando en mejorar, en ser más productivos, más competitivos, pero en base a una inversión de la innovación. Por eso, hoy ITM tiene esta visión y nos comparte su visión. Construyamos la industria de mañana. Tenemos que construir, pero se construye en base a conocimiento. Hoy, en estos tres días, tendremos más de 50 paneles, conferencias, talleres. Nuestra secretaria de Economía, la licenciada Cristina, está ahorita en un panel, abriendo esa expectativa y ese panorama, ese comparativo con el mundo. Contamos con la presencia de la Comunidad Europea, de Japón, de Alemania. Hoy nos codiamos con el mundo. Hoy nos codiamos de tú a tú con la innovación y con la tecnología. Esta es la mentefactura. Sigamos avanzando con esta visión. ¿Cuál es justamente esta industria del mañana? Esta industria del mañana es la que es inclusiva, la que es amigable con el medio ambiente, la que es amigable en descargar actividades que no corresponderían a la mano de obra de una persona, de disminuir, de eliminar riesgos en las actividades, de hacer de una operación, una operación más rápida para que poder estandarizar los procesos y los colaboradores puedan tener una actividad menos estresante. Eso es la industria del mañana. ¿Cómo la industria, cómo la innovación mejora la calidad de quién con quien interactúa? Hoy por hoy, en estas diferentes acciones que se han hecho a lo largo de los años, como usted bien lo dice, promoviendo este tema de la mentefactura, de la industria 4.0, las cuestiones que nos han llevado sobre todo a tener otra visión en cuanto a la inteligencia artificial, todas estas plataformas que se han ido adaptando a lo largo de los años, ¿qué tan importante es esto para la economía de Guanajuato? No, es fundamental para, no solamente para la economía de Guanajuato, es fundamental para la economía de un país y del mundo mismo. Es importante estar a la vanguardia para ser competitivos, estar a la vanguardia para conocer las tendencias, estar a la vanguardia de la tecnología, del uso del software, del uso de la inteligencia artificial, estar a la vanguardia y eso es lo que en Guanajuato tenemos más de una década impulsando y se cristaliza con la ITM, con la Jano Fermese, ya con seis años, se cristaliza con esta visión de continuidad de nuestra gobernadora Livia Denise en IDEA Guanajuato, donde la mentefactura, donde ese tránsito de no solamente hacer actividades manuales, hay que crear, hay que innovar, hay que diseñar, hay que soñar y transformar, porque esto es la vida cotidiana, esto es el hoy, pero es lo que mejorará el futuro. ¿Cómo lo cristalizan justamente ustedes, ustedes de esta trinchera que les corresponde para estos nuevos seis años de este gobierno que apenas vamos iniciando, pero que sobre todo tiene esta visión puesta hacia el futuro? Así es, es invitando y aprovechando la oportunidad, es invitar a nuestros empresarios, a nuestras empresarias, a nuestros emprendedores y emprendedoras a que aprovechen la oportunidad. Hoy es un día de hablar de tecnología, hoy es un día de hablar de innovación, hoy es un día de venir a Poliforum León, a estos más de 13 mil 500 metros cuadrados, donde se respira, se aspira a tecnología, donde nos podemos tropezar con los robots, en la cotidianidad, hace un momento comentaba con un grupo de compañeros, mi generación, la tecnología la veíamos en la televisión, en las caricaturas, hoy encontramos a Robotina, a Robotin aquí caminando, robots de servicio, robots mascotas, drones para personas, hoy la tecnología es tangible, esa es la invitación para que nuestros empresarios, nuestras empresarias vengan, conozcan, el conocimiento nos da la oportunidad de poderlo implementar en nuestras empresas, eso es lo que estamos impulsando a través de la Secretaría de Economía y propiamente en la Subsecretaría de MIPIMES, que nuestras unidades económicas, por muy pequeña que sea la unidad económica, puede adoptar tecnología, puede hacer procesos más ágiles, más competitivos, y esto va a repercutir en ser más productiva, más competitiva y consecuentemente en tener mayores ventas, y si se generan ventas, se genera riqueza, y si generamos riqueza, podemos compartir esta riqueza para mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores y de nuestras familias. Finalmente, ¿cómo ve a Guanajuato a largo plazo? A largo plazo, manteniendo el liderazgo de este epicentro de la tecnología y de la innovación, tenemos a la industria automotriz, que al corto plazo esperamos cerrar con más de 850 mil unidades automotrices fabricadas en Guanajuato. Estamos dando la pelea fuertemente por el posicionamiento en el sector aeroespacial. Tenemos fuerte nuestro sector agroalimentario, tenemos fuerte nuestras tecnologías de la información. Es un gran ecosistema de 11 clústeres industriales. Vemos un futuro promisorio, vemos un presente lleno de oportunidades. Muchísimas gracias, le agradezco mucho su tiempo y por supuesto vamos a continuar nosotros desde esta Hannover Mese 2024 y siendo parte de estas diferentes plataformas que como bien lo indican son sumamente importantes para Guanajuato, pero también para el mundo. Continuamos con mucho más.